Probablemente te llame en la madrugada Pidiendo tu explicación es el por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que no parezco la de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte probablemente mi círculo Por no observarte, aunque llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea un permanente y me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en lo intentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea un permanente y me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en lo intentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en lo intentarlo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Tuvo que correr el cesto Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente lo nuestro era un sueño Probablemente lo nuestro era un sueño Probablemente lo nuestro era un sueño Tal vez esto dure solo un tiempo Yo no voy a entenderlo Siento que me quema por dentro Probablemente lo nuestro Probablemente lo nuestro era un sueño Probablemente lo nuestro es raise Pero se va Yo no sé si no sé Yo no sé qué será de mí Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas de cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Gracias por ver el video